Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a volver a hablar del tema del agua porque como repasamos al inicio del programa, ayer hubo una reunión entre distintas dependencias del gobierno y el presidente de la calle POU, tras la cual se realizó una conferencia de prensa con un anuncio de medidas, la principal fue la declaración de emergencia hídrica para la zona metropolitana, la exoneración impositiva para el agua embotellada y la confirmación de la construcción de un embalse en el río San José. O en la unión en realidad del río San José y el río Santa Lucía. Para conocer la situación de las reservas de agua, la incidencia de las obras en proceso y qué calidad se espera tener del agua, vamos a estar conversando con el director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué valoración hace de las medidas anunciadas en el día de ayer? Bueno, lo positivo es que el gobierno finalmente asume la gravedad y declara la emergencia, como veníamos solicitando, y algunas de las medidas, como la exoneración impositiva, que por supuesto apoyamos. Creemos que se quedó corto en las medidas de apoyo a la población, máxime cuando se admite que la calidad del agua de OCE empeorará, por el aumento de los cloruros y el sodio, y seguramente de los trialometanos, y creo que también que sigue faltando mayor amplitud política, convocando a todos los actores institucionales, a las intendencias que ya están ofreciendo apoyo para realizar estas obras, y trabajar más en conjunto para salir en clave nacional en una situación que es complicada, que está afectando la vida cotidiana de mucha gente, estamos hablando del 60% de la población del país, y bueno, claramente cada vez el agua es menos bebible, y debería además estarse trabajando ya en el plan de contingencia por la eventualidad de que no se llegue en esos plazos tan ambiciosos para la realización de esta obra que planteó el presidente de la calle de un mes, ¿verdad? Estamos hablando de un embalse, de tuberías que llevan una obra importante, y que tienen como propósito aportar el agua dulce que cada día tenemos menos en Paso Severino, por lo tanto tenemos que prever la situación y el escenario de que nos quedemos sin agua dulce para mezclar, y por lo tanto tengamos que enviar agua todavía de peor calidad antes de que estén culminadas las obras. Ese plan de contingencia también faltó, junto con esas medidas de apoyo, que sin duda la primera debe ser no cobrar la tarifa. Yo no entiendo cómo, por un lado, se afirma que el agua va a ser de peor calidad todavía, peor a la que tenemos hoy, y se insiste en no exonerar del pago de tarifa cuando la gente está teniendo que comprar agua en el supermercado y en el almacén. Entonces, lo mismo la población del Mides atendida por el subsidio que está entregando el gobierno, es muy insuficiente. El presidente ayer abrió una ventana, yo creo que hay que abrirla del todo, cuando dijo que se está estudiando ampliar, hoy llega solo a las madres embarazadas y madres de niños hasta dos años. Creemos que el apoyo lo está necesitando, población vulnerable mucho más amplia, por lo menos familias hasta con niños de 18 años, y en un escenario del universo de las asignaciones familiares, ¿verdad? O sea que algún aspecto positivo, pero las medidas se quedaron cortas y es hora de convocar a todo el sistema político y a todas las instituciones en clave de emergencia nacional. Otra de las... Perdón, me gustaría preguntar, ¿qué implica estar en emergencia hídrica? Es decir, en concreto, porque puede parecer un título, una cosa declarativa, ¿implica cosas concretas? Las declaraciones de emergencia habilitan al Poder Ejecutivo, entiendo, que a cortar plazos, ¿no? A tomar medidas en plazos excepcionales, convoca, por ejemplo, al Parlamento a que rápidamente e inmediatamente adopte la rebaja impositiva, y en lo que tiene que ver con nosotros, con OCE, espero nos facilite la tramitación de compras, del sistema de compras, por ejemplo, las tuberías van a tener que importarse, fundamentalmente, y a veces los trámites de la administración pública son tan dilatados como las obras mismas, ¿no? Y cuando hay emergencia se puede saltear. No saltearse, ¿no? Entiendo que nos permite actuar con mayor rapidez. Otro de los anuncios que ayer comentó el presidente de la calle estaba vinculado a la construcción de esta represa en el río San José, y sin embargo, dijo que esta represa no se pudo haber construido antes, y no detalló que era lo que impedía la construcción temprana de esta acción. ¿Tú tenés información sobre esto? A ver, yo tengo opinión, porque además la he dado públicamente en conferencia de prensa en febrero, de que ya se tenían que haber adoptado en esas fechas, si no en octubre, cuando se declaró la emergencia por sequía para el agro, obras alternativas, inversiones en infraestructura de emergencia para aportar más agua dulce al sistema, que sabemos que sabíamos ya ahí que estábamos en situaciones de reserva muy escasa, ¿verdad? Nosotros construimos una gráfica, que se las vamos a dejar, donde muestra que desde octubre las reservas en Paso Severino solo han caído, y sistemática y abruptamente, de esos 67 millones de metros cúbicos a los 3 millones de metros cúbicos que tenemos hoy. Entonces, las medidas debieron tomarse antes, efectivamente, esta obra, entre otras, ya que se descartó el embalse, avanzar en el embalse de Cazupá, efectivamente, tiene parte de razón el Presidente en que durante el mes de febrero y parte de marzo, el río San José estuvo con niveles muy bajos, razón por la cual incluimos a la ciudad de San José entre las ciudades con restricciones de uso de agua potable. Pero ya hace semanas que podíamos haber empezado esta obra, de hecho, creo que lo conversamos aquí mismo, el propio gerente general también presentó esa propuesta también aquí, nos las acercó ya hace semanas. Lo que ha faltado es celeridad en el gobierno, apuesta a las lluvias, y creo que, bueno, que una calibración equivocada de la profundidad de la crisis de reservas de agua dulce que faltó, y el gobierno ha llegado tarde con muchas medidas que ha tomado. Bueno, ahora lo que corresponde no es cobrar eso, sino apoyar, la Intendencia está ofreciendo, por ejemplo, equipamiento de bombeo, entiendo que la Intendencia de Canelones también apoya con colaboración, hay que hacer cuanto antes esta obra, pero importa el mientras tanto, bueno, el mientras tanto requiere apoyos para aliviar el bolsillo de la gente que está gastando mucho en agua. Ahí quería preguntarte, porque vos venís planteando el tema de que no se cobre la tarifa, al menos en el área metropolitana, que es la más afectada, ¿está calculado cuánto tendría que resignar de ganancias OCE para esto? ¿Se sabe? Bueno, tenemos distintas, hemos pedido a las gerencias de OCE un estimativo, no tenemos la cifra exacta, pero entendemos que debe asumirse de rentas generales, porque yo aclaro que la situación económica de OCE, como se sabe, y más después de los recortes, es muy limitada y máxime cuando las medidas de emergencia que se han tomado en esta situación las está financiando OCE. Por ejemplo, OCE ha financiado mediante una transferencia los apoyos que está dando el Mides, OCE ha tenido que, en torno de 600 mil dólares, transferidos a Mides, ha tenido que asumir el alquiler de camiones para el abastecimiento de hospitales y escuelas, alquileres que también andan en el entorno de los 600 mil dólares. Por lo tanto, entendemos que la rebaja, la exoneración, el no cobro de tarifas, debe ser financiada de rentas generales como se hizo en 2015, ¿verdad? En aquel decreto, que hoy no lo traje, pero que siempre lo tengo, del doctor Tabaré Vázquez, donde expresamente dice, ¿no? La exoneración de tarifas por los problemas de calidad, de gusto y olor en el agua en Maldonado, asumiendo a cargo de rentas generales. Yo creo que es lo que tenemos que asumir ahora, además de ampliar, como decía, el subsidio total para la población más carenciada y prepararnos, y en eso yo he apoyado y destaco el paso que dimos por unanimidad en el directorio de OCE, con la compra del software a la empresa Sonda para prever una distribución masiva de agua embotellada a partir de los celulares, códigos QR y acceso a almacenes y supermercados con agua, prepararnos para ese escenario que no queremos que llegue, ¿no? En el entorno de un mes, pero que es de responsabilidad tener organizado y dispuesto, porque si el agua sigue empeorando y tenemos que llegar a la situación de dar solo agua salada, yo entiendo que el gobierno tiene que asegurar, y todo el sistema político, el acceso a toda la población de agua embotellada a costo subsidiado, a menor precio o incluso en proporciones altas de la población en forma gratuita. Ahora, entiendo la lógica que tiene el razonamiento de, bueno, se está dando agua peor que no se la cobre, eso lo entiendo, pero en la situación de emergencia en la que estamos, ¿no sería mejor cobrar, seguir cobrándola y usar ese dinero, por ejemplo, un plan ambicioso de reparar las pérdidas o dotar de infraestructura que sea útil para superar la crisis? Dos cosas, comparto 100%, me faltó en mi balance de las medidas, que sigue estando ausente un plan de inversiones ambicioso para el tema de la reparación de roturas, que es otra de las cuestiones que faltó en los anuncios del día de ayer. Histórico igual, ¿no? Una situación, un problema histórico, no sé. Es una situación estructural, le llamaría yo, del sistema de abastecimiento por la edad de las redes, por la edad de las tuberías, de los caños, pero que se ha venido trabajando en particular desde 2006 con la creación de una gerencia específica sobre RAN, que es la reducción del agua no contabilizada y con inversiones importantes que lamentablemente decayeron en esta administración producto de los recortes y que entendemos que debe reforzarse, ¿no? Hay un dato que es clave, que es lo que enseña la realidad. El directorio de OCE tomó en mayo, a principio de mayo, la decisión de aumentar las horas extras para el trabajo en reparación de roturas y pérdidas de agua y un incentivo de 7.000 pesos a los funcionarios cada 500 órdenes de trabajo que se recuperaran. Bueno, de 1.500 órdenes de trabajo de atraso pasamos a menos de 700. Es decir que se puede si hay inyección de recursos y hay prioridad en la política pública a este tema. Bueno, es lo que tenemos que aumentar ahora, ¿verdad? Y eso qué efecto tiene en el agua que se pierde. Bueno, nuestros estudios del equipo de ingenieros que asesoran al Frente Amplio da que si se hubieran aplicado esta misma medida desde noviembre hasta la fecha hubiéramos ahorrado 10.800.000 metros cúbicos de agua. Con los números del presidente de OCE y de la Gerencia General que se plantearon al justificar estas medidas que acabo de relatar, hubiéramos ahorrado 9 millones de metros cúbicos de agua. Hoy tenemos 3 millones en Paso Severino. Es decir, que importa la capacidad de producir y disponer más agua potable, pero también importa mucho perder menos en las calles por roturas. Y eso es una decisión de gestión que sigue faltando. ¿Cómo están trabajando en el directorio? Me da la impresión, creo que lo ha dicho públicamente además usted mismo, que varias de las medidas que se van adoptando, ustedes se van enterando a través de los medios a la misma velocidad que en definitiva se entera el resto de la población. Uno espera que en un contexto de emergencia ahora formal, a partir de la situación, el directorio esté funcionando de manera permanente y que estén todos trabajando a la vez. Sin embargo, no parece ser lo que está ocurriendo. Yo dije que si bien hay cosas positivas, el gobierno se quedó corto en medidas de apoyo a la población y en amplitud política. Lo que falta justamente es amplitud de entender que situaciones de emergencia requieren salir a enclave nacional. Yo propuse declarar al directorio en sesión permanente y trabajar prácticamente cada diario en el seguimiento de los datos de reservas y en las medidas. La respuesta fue, bueno, la mitad de las sesiones de directorio en el mes pasado, de las ya pocas reuniones, que es una vez por semana. Me he enterado por la prensa de muchas de las alternativas y de las decisiones que se propondrían al Poder Ejecutivo, en particular, por ejemplo, esta que es grave, del aumento de los cloruros y el sodio. Y volvemos a plantear la necesidad de trabajar en conjunto, ¿verdad? ¿Pero qué pasó tan deteriorado? ¿Está el vínculo allí en el directorio, que no trabajan en conjunto? Yo creo que el vínculo personal es bueno, ¿no? Y yo lo destaco. Si bien hemos tenido las primeras discusiones en la última semana sobre este tema, lo que habla mal del directorio, nosotros tendríamos que estar discutiendo en el buen sentido, ¿verdad? Intercambiando ideas, propuestas, soluciones, desde el principio de esta crisis. Lo que ha hecho el gobierno es priorizar la acción a nivel de la mayoría del directorio y traer al directorio las propuestas ya consumadas. Incluso en el extremo de traer las decisiones ya tomadas por el presidente, que es una prerrogativa que le da en forma excepcional el reglamento, la emisión de RP, de resoluciones del presidente, y ser convalidadas en directorio. Es decir, que no las conversamos antes, sino que simplemente se convalidan. ¿No se reúnen todos los días? No, no nos reunimos todos los días, nos reunimos una vez por semana y en el último mes hubo dos semanas que no nos reunimos. ¿Y en esas reuniones hay discusión sobre las medidas o simplemente se informan y cada uno...? Lamentablemente, las últimas medidas importantes, como ya vienen tomadas por el presidente, es decir, cuando llega al directorio, la medida ya se tomó por el presidente y el directorio lo que tiene que hacer es convalidarla o no. El gobierno tiene la mayoría, por lo tanto siempre se convalidan. Y eso, lamentablemente, nos priva de un intercambio, de escuchar las ideas que pueda aportar la oposición. Y no es la forma, creo yo, de conducir una situación de emergencia como la que tenemos. Quizás haya habido una inflexión con la interpelación en el Parlamento, no lo sé. Lo que sí sé es que las diferencias que hemos tenido las hemos planteado con mucha responsabilidad y espíritu constructivo y no ameritan una interrupción del diálogo y el trabajo cotidiano, que, insisto, debería ser más permanente. Y en eso quiero reconocer el trabajo de las gerencias, ¿verdad?, y de los funcionarios de OCE, que en forma continua, cuando requerimos información, nos la brinda. Pero cualquier integrante del directorio, si así lo entiende pertinente, puede convocar una reunión del directorio. Bueno, lamentablemente no nos asiste la mayoría. Entonces, quien convoca las sesiones es el presidente del directorio. Pudiéramos con la vicepresidenta conseguir una mayoría para convocarlo. Pero creo que esto, más que reglamentario, debe ser un acuerdo y un consenso por sentido común, ¿verdad? Cuando nosotros propusimos ya hace 3, 4 semanas, quizás más, declararnos en régimen permanente, era justamente apelando a, primero, la necesidad de amplificar la disponibilidad de trabajo nuestro en este tema, pero sobre todo hacer un seguimiento de la situación de reservas y evaluar las distintas propuestas que, bueno, que la Gerencia General, que es muy activa de OCE, por cierto, nos presenta permanentemente sobre la mesa y no podemos esperar una semana para tomar decisiones. ¿Y en ese escenario no pueden solicitarla? Bueno, yo lo he solicitado, lo he pedido, he planteado incluso la sesión permanente como declaratoria del directorio y lo que ha recibido es esto, ¿no? Incluso dos veces no nos reunimos y en un mes y una de las reuniones se fijó en fecha extraordinaria el día del fallecimiento de Mariano Arana, en el cual yo estaba muy afectado emocionalmente, así que fue casi... Fui porque entiendo que debemos reunirnos y, bueno, y había que cumplir, entre otras cosas, para convalidar decisiones ya tomadas por el presidente, pero creo que no es la forma en la que debemos trabajar colectivamente cuando tenemos una situación tan grave que está afectando a la gente. Muy breve porque nos tenemos que ir, perdón, pero hay algo que quizás sea muy menor alrededor de toda esta situación, pero es que hay un montón de gente que se le están rompiendo los calefones y otras cuestiones. ¿Estuvo en algún momento sobre la mesa este tema en el directorio? No, no es para nada menor porque nos llegan denuncias de cada vez más... Digo menores con respecto a... Sí, sí, a lo grande. ...el agua está mal. Es un tema importante cuando decimos que esto está afectando la vida cotidiana. A nivel de directorio no ha estado, a nivel de director sí. Yo me comuniqué con la Cámara de Industrias, por ejemplo, para, bueno, ponerme a disposición, pedir información de las empresas que están teniendo dificultades y quedaron comprometidos en acercarnos porque entiendo que es otro frente que tenemos que incorporar a la hora de pensar medidas de apoyo a la gente, ¿no? A la gente se le están rompiendo los calefones, se está llevando a las empresas para que se lo pongan y arreglen en la garantía y lo que leímos en prensa, de empresas como Llames, por ejemplo, es que ha tenido un aumento muy significativo del dinero que tiene que invertir en la solución, cambio de calefones o reparaciones. Entonces, es otro frente que se abre ya con los niveles de cloruros y de sodio actuales, imaginémonos lo que sucederá en los próximos días cuando se aumente todavía más la salinidad en el agua. Entonces, es un tema que creo que desde el gobierno tenemos, y digo tenemos, porque este es un tema de todos, gobierno y oposición, que encarar, ¿no? Edgardo Ortuña, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien. Gracias.